Un saludote chicos, soy Gaby, bienvenidos a Domingo de Emblemas. Este domingo vamos a hacer a Pinky, así que acompáñenme a hacerlo. Por cierto, es para Premium y para no Premium. ¡Quejas! ¡Hagámoslo! ¡Paya! Muy bien chicos, iniciemos usando un círculo. Este círculo lo vamos a extender, de manera que sea un óvalo. El óvalo va a ser lo que son los ojos de este pequeño ratón extrañamente ridículo. Lo vamos a poner de este color, lo vamos a duplicar y lo vamos a colocar del otro lado. Inclinándolo un poquito, por aquí. Lo duplicamos, lo ponemos de color negro, vamos a hacer las pupilas. Lo ponemos por aquí, un poquito más chiquito. Tomamos este mismo, lo duplican, lo ponemos de color negro y lo hacemos más pequeño. Así, un poquito más, ahí está bien. Y lo rotamos un poquitín, un poquito más chiquito que el otro y lo colocamos justamente aquí. Muy bien. Tomamos lo que es otra vez este ojo. Lo ponemos de color rojo, lo vamos a rotar. Lo vamos a hacer... ¡Uy! Se movió. Un poquito más, como más óvalo, más redondito. Lo hacemos más pequeño. Creo que por ahí está bien. Lo colocamos aquí arriba. Lo duplicamos. Lo ponemos de color blanco. Vamos a hacerle una luz a lo que es su nariz. Extendemos. Y lo colocamos aquí arriba a la izquierda. Así. Muy bien. Tomamos otra vez lo que es la nariz. Lo ponemos de color blanco. Lo pasamos hasta abajo. Y lo acomodamos más o menos así. Por aquí vamos a hacer lo que es la boca. Lo duplicamos. Y ahora vamos a hacer los cachetes, chicos. Es decir, que lo van a tener que extender un poquito más. Y lo van a tener que pasar por debajo de todas las capas. Así. Bueno, yo la subí aquí, pero no me importa. Así, un poquito más abajo. Ahí. Muy bien. Ahí me parece bien. Lo duplicamos. Después de que terminamos los cachetes, lo duplicamos. Vamos a hacer lo que es la cabeza. Pasamos por debajo de todas las capas para ver que nos quede bien esa cabeza. Más derechito. Esto es a ojo de buen cubero. Que se vea bien. Déjenme acomodarlo. Ahí está muy bien. Ahora vamos a buscar el emblema cuadrado. Y vamos a hacer los dientes. Lo hacen más pequeño. Por aquí. Un poquito más grande. Toma así. De esa forma. Lo colocamos de este lado. Lo duplican y lo colocan del otro lado. Mira, aquí. Ahí está muy bien. Ahora vamos a escoger de nuevo el círculo. Este círculo lo vamos a extender. Porque vamos a hacer las orejas. Vamos a rotarlo un poquito. Creo que por ahí va a estar bien. Lo ponen de este color. Lo duplican y lo ponen del otro lado. Ahí está. Después de que lo hicieron. Lo duplican, lo ponen de color blanco. Lo van a pasar por debajo de todas las capas. O debajo de los orejas. Y con eso tienden. Después vamos a tomar este elemento que es el trébol. Lo vamos a colocar por aquí arriba. Extienden un poquito. Y ahí está. Es su copete. Tomamos el escudo. Lo hacemos un poquito más grande. Creo que está muy grande. Entonces vamos a hacer una más delgadito. Ahí. Ahí está bien. Un poquito más pequeñito. Y así como lo ven. Lo pasan hasta abajo chicos. Así. Muy bien. Vamos a duplicar lo que es la nariz. Le vamos a poner un color gris. Le bajan la opacidad. Y lo pasamos por debajo de su nariz. Es la sombra de la nariz. Tomamos el cuello. Lo duplican. Lo ponen de color gris. Le bajan la opacidad. Y ese va a ser la sombra del cuello. Déjenme ver. Déjenme ver. Lo rotan así. Y lo pasan por debajo. Pero encima del cuello blanco. Por debajo de todas las capas. Encima del cuello blanco. Es lo que quería decirles. Muy bien. Así. Y este es nuestro emblema. Para los que no son premium. Se ve muy bien. Ahí está. Ahora para los que son premium. Fíjense bien. Lo que vamos a hacer. Vamos a tomar este elemento. Que es el corchete. Vamos a rotarlo. Lo vamos a poner de color negro. Y le vamos a hacer lo que son las cejas. De hacer de un lado. Y del otro. Simplemente duplican. Y colocan del otro lado. Justamente así. Ahora fíjense bien chicos. Esto va a ser en cámara. Voy a tratar de hacerlo en cámara rápida. Vamos a poner. Lo que son los delineados. De todo lo negro que tengamos. Lo voy a hacer en los ojos. En el copete. En la boca. En los cachetes. En las orejas. En los dientes. Y en la cabeza. Es lo que vamos a ponerle. Miren que bien se ve. Traten de acomodar las cosas. Por ejemplo. En ese lado que se está muy cerca del ojo. Lo que es la ceja. Simplemente lo suben. No hay problema. El cachete. Es genial el cachete. Es genial el cachete. En los dientes. Y ya merito acabamos chicos. Lo que es los delineados. Ahí vamos. Ahí vamos. Nomás. Falta poquito. Muy bien chicos. Ahora tomé lo que es lo de la ceja. Lo dupliqué. Y le puse este color. Que está aquí. Voy a hacer como un reflejo. Una luz en los ojos. Este puede ser. Una opción. Tomamos lo que es la oreja de color carne. Y lo duplican. Y lo hacen más pequeño. Y simplemente le bajan la opacidad. Aquí se ve diferente. Verdad chicos. Creo que me equivoqué de color. A ver. Ahorita la cambio. Ahorita la cambio. Muy bien. Tomamos lo que son los ojos. Quitamos lo que era. Lo que les he dicho de la luz. Esta es otra opción. Que a mi me gustó más. Simplemente. Como les dije. Duplican. Ponen este color. Le bajan la opacidad. Así. Y lo pasan por debajo. De la nariz. Y de los cachetes. Pero encima. Del ojo. Así. Duplican de nuevo. Y. Lo ponen del otro lado. Ahí. Creo que no. Es un poquito más abajo. Ahí. Sí. Y este círculo. Lo vamos a rotar un poquito. Para darle esa inclinación que tienen los ojos. De esa loquera. De pinjin. Así. Este también. Lo rotan. Que quede justamente ahí. Ahora. Nos quedan unas cuantas capas. Creo que nos quedan tres. Vamos a duplicar esta. Y lo hacemos. Para darle más profundidad a las orejas. Así. Un poquito más pequeño de este lado. Ahí está. Bien. También lo duplican. Y. Más pequeño. Sí. Se ve diferente esta. Aunque le suba. Creo que sí. Sí. Es diferente color. Entonces vamos a ponerle los colores que debe de ser. Ahí está. Disculpen mi confusión. Ahí está. Me gusta más sin transparencia. Sí. Se ve muchísimo mejor. Perfecto. No. Bueno. Pueden dejarlo así o pueden ponerle con la transparencia. Es que de las dos formas me gusta. Realmente no merecido. Y bueno. Nos queda una capa. Vamos a ver qué vamos a hacer. Tomamos la nariz. Le ponemos de color un poquito más rojo. Lo vamos a pasar por debajo del óvalo blanco. Y así se ve la nariz más bonita. Le bajan un poquito la opacidad si gustan. Y ahí está. Se ve muy bonito. Nuestro emblema de este domingo fue el fabuloso pink. Espero que les haya gustado porque está muy bonito. Y está muy divertido hacer. Recuerden que también tenemos nuestras redes sociales chicos de Facebook y Twitter. Soy Gaby y me despido con un gran beso.